Hola a todas, yo soy Tiana Díez y te voy a enseñar a hacer francés perfecto en solo segundos. Sígueme en Instagram como arroba de co1. Para hacer francés perfecto necesitamos un sello de estampe, puedes usar el que quieras. Ahora, trabajaremos con esmalte tradicional o semi permanente. En este caso yo trabajaré con esmalte semi permanente ya que lleva más tiempo para su secada, pero puedes usar cualquiera de los dos. Luego, maquillaremos la base de nuestra uña con un tono natural o con el tono que prefieras. Ahora que ya tenemos nuestro color blanco listo y es el que más utilizamos, entonces colocaremos nuestra uña en 45 grados y haremos una leve presión uniforme sobre toda la uña. Y así nos quedará perfecto. Si tienes algún problema puedes definirlo con el pincel de detalle. Aquí te mostraré uno con un efecto marmoleado. Entonces repetiremos el proceso, simplemente aplicaré sobre el sello el esmalte blanco y luego colocaré unas poquitas gotas del color del marmoleado que quieras, en este caso negro. Ahora con el pincel de detalle daré forma irregular y empezaré a hacer como una especie de zig zag y jugaré haciendo formas. Asegúrate de no llenar demasiado, no esparcirlo demasiado para que se noten los dos colores y el gris que se va formando al unirnos. Entonces ahora que ya lo tengo totalmente listo, igualmente ya tengo la base preparada, coloco mi uña en diagonal haciendo 45 grados y llevo hasta el fondo del sello sin hacer demasiada presión para no ir a romper el sello. Y listo. Ahora simplemente a la lámpara. Y aquí voy a mostrarte cuando la uña es cuadrada, igual se utiliza de la misma forma. Entonces voy a colocar este esmalte negro sobre el sello uniformemente, una capa uniforme para que vea muy pareja. Y ahora ya con una cuadrada, entonces lo voy a colocar perpendicular y voy a hacer una ligera presión de 45 grados a la vez, asegurándome de que quede todo parejito. Levantamos y queda perfecto. Y listo, eso es todo. Espero que te haya gustado muchísimo y si es así, recuerda suscribirte a mi canal y dejarme un comentario. Y por supuesto, darle like. También te invito a visitar mi página de internet www.decaunas.com Un beso. Bye.